bienvenidos a un nuevo vídeo de vt en esta ocasión pues os voy a mostrar estos vampiros nuevos que han salido en él en el bucle este que bajo impresión todos vampiros de capacidad 11 y qué muy amablemente el amigo ursi me los ha enviado vamos sin tener por qué y va mi agradecimiento personal y bueno pues te debo una ursi y campeón muchas gracias por enviarme estos vampiros los voy a reseñar aquí y vamos a ir abriendo el solecito con el cut y ahí están vamos a ver muy bien pues el camarada ursi ha tenido la gentileza de enviarnos un par de packs que ya como os he comentado salieron en un bucle especial por internet para pedir a drive through con una oferta de libros de vampiro pdf en inglés y tenía esta opción y y bueno se podían imprimir bajo demanda en drive through un par de burles y el camarada ursi pues ha tenido la gentileza de enviarme dos bien pues aquí tenemos dos son el mismo paquete el mismo bucle vale son dos de cada vamos a empezar por el capuchino a ver si consigo así el capuchino bueno el simbolito es como una bolsa roja con un palo parece o bueno eso me parece a mí igual estoy equivocado y otro simbolito bueno este es un helado de las calabela evidentemente los viejos capadocios que se escaparon de la pulga giovanni independiente y tiene necromancia daumaturgia tanatosis fortaleza dominación ausp todas avanzadas capacidad 11 independiente y te dice como habilidad especial que si el capuchino es quemado lo mueves a la zona incontrolada y ganas tres transferencias al principio de tu siguiente fase de influencia o sea que que tendría 77 transferencias para pasarle sangre tiene un más uno bled y un tamaño de mano de más dos y más uno tercero ahí es nada una bestia parda vamos el el acabado de las cartas pues como siempre es muy bueno por el drive through correctísimo bien pues aquí vienen dos capuchinos el siguiente es montano montano es una sombra independiente tiene dos votos titulados cartas que requieran obstenebración le costan a montano uno menos de sangre una vez cada opción puede quemar uno de sangre para dar a un active minion que tú controles más uno a sigilo y aparte tiene más uno a sangrado tiene disciplina eh potencia obstenebración fortaleza dominación y animalismo y es del grupo tres por cierto el capuchino es del grupo cinco que no lo he dicho antes ¿vale? aquí tenéis el montano espero que lo podáis ver bien muy bien pues vienen dos montanos Lord Tremere capacidad once grupo cinco vicisitud taumaturgia dominación auspe y animalismo avanzado y Obea básico que es curioso esto bien las cartas es de la camarilla las cartas que requieren taumaturgia le cuestan uno menos de sangre jugarla durante tu fase minion puedes girar o o enderezar cualquier otro Tremere o Tremere anti tribu no es así gratuitamente sin acción ni nada joder más dos a sangrado y más uno intercepta ahí lo llevas chicos menudo bicharraco Lord Tremere el dracón bien grupo cinco también los tres menos grupo cinco no sé si lo he dicho pero lo repito maneja vicisitud amaturgia potencia ospe y animalismo avanzadas todas independiente las cartas que requieren vicisitud le cuestan uno menos al dracón y infligen más uno de daño o roba una adicional una sangre adicional o vida con golpes de rango incluso a corto rango tiene la habilidad de volar como las gárgolas con lo cual le puedo utilizar cartas de gárgolas más uno a sangrado y más dos a fuerza joder es que son una barbaridad son una pasada estos bichos grupo cinco y muy chula la electración jinés muy muy chula me gusta mucho mitras vamos a ver mitras el antiguo ventrú grupo tres extinción es curioso tiene extinción este ventrú extinción presencia potencia fortaleza y dominación avanzada y como como habilidades especial bueno mitras de la camarilla tiene dos votos y una vez cada acción que él haga él puede quemar dos de sangre para cancelar una carta de reacción como si hubiera sido jugada por un vampiro más joven y bueno esa carta de reacción no pagaría el coste claro más dos a fuerza perdón más dos a sangrado y más una fuerza y estos son los vampiros que trae este buble especial mucho he leído comentarios en VTS World y en otro sitio respecto a que faltaba Baba Yaga que también la dieron promocional pero creo que la van a sacar más adelante según he podido oír o leer por ahí bueno el tiempo dirá es cierto que estos vampiros pues son exageradamente brutales pero claro coste once te la tienes que jugar prepararé algún macito veré si hay algún mazo en la Secret Libra y veré como si puedo haceros algún mazo con algún bicho de estos curiosos y a ver qué tal va también me gustaría estrenarlo Ursi te lo vuelvo a decir muchísimas gracias por este envío y nada a ver si te lo recompensas de alguna manera y nada aquí tenéis chicos cortesía de Ursi aquí los los cinco antidiluvianos a ver voy a hacer otro otro planito así que así que cerquita que lo veáis bien el capuchino montano mitrash el dracon y lord tremere el dibujo de lord tremere no me termina de gustar pero los demás están bastante bien están muy bien y el que más me gusta es el de dracon y el de montano son muy chulos y en este los ha escurrado tela guapísimo bueno esto es todo es un vídeo muy corto era para que vierais estos vampiros y bueno yo creo que todavía se pueden conseguir si los pides a drive-thru supongo no estoy seguro todo es preguntarlo muchas gracias y espero que os guste el vídeo hasta el próximo vídeo